Julia, pero a ti te pasó algo más feo todavía, ¿no? Así es, así es Cuéntanos Lo que pasa es que por órdenes del cardenal Norberto Rivera Mataron a mi hijo El día de hoy, 3 de octubre, de hace 13 años Un sacerdote llamado José de la Luz Carrasco Pérez Saliendo de misa me dijo Que si no le paraba a mis desmadres Me iban a dar donde más me dolieran Y con esas palabras te dijo Fíjate que fue muy fuerte, me dijo Pinche bruja hereje, hija de tu puta madre O le paras a tu desmadre O te vamos a dar donde más te duele Tan fuerte te lo dijo así Así con esas palabras ¿Y esto fue? El día 3 de octubre El día 3 de octubre a la una y media de la tarde más o menos Saliendo de misa ¿Y qué le dijiste tú? Yo en el momento me quedé callada Pero en cuanto él pasó Me dolió el estómago Sentí como un hueco y volteé Le dije, padre Y cuando volteó le tomé una foto Y me fui al ministerio público a levantar la denuncia Por amenaza de muerte Pero nunca pensé que iba a ser amenaza de muerte cumplida Porque al tercer día O sea el miércoles a las 9 de la mañana El avión donde mi hijo piloteaba Cayó al fondo del mar Mi hijo murió Por una orden del cardenal a Norberto Rivera Perdón De Norberto Rivera a Felipe Calderón Que fue quien dio la orden en el ejército Para que manipularan el bastón de mando Del avión que mi hijo piloteaba Un Pilatus PC-7 Y le tronaron el bastón de mando Y el avión salió para arriba Pero arriba ya no obedeció órdenes Y en el mismo momento Cayó en pie de la cuesta guerrero Bienvenido a Revelados Aquí podrás escuchar lo que en otros lados callan Revelados es un podcast Que se adentra en las experiencias de la vida de nuestros invitados Para reflexionar, divertirnos, aprender Y conocer directamente de los protagonistas Cómo sucedieron los hechos Hola, muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Revelados Hoy nos vestimos de manteles largos Aquí junto a mi compañero Juan Carlos Tinoco Tenemos una sorpresa para ustedes Vale la pena que la vean Juan Carlos Pues aquí muchas gracias Porque aquí en Revelados Lo que queremos es justamente Mostrar algo distinto Algo diferente Y quienes nos siguen A partir de este momento Se van a dar cuenta Qué es lo que vamos a revelar De nuestro invitado Y como decías tú Estamos de manteles largos Porque si estamos hablando De espíritu De fuerza De lucha De lucha Vamos a dar una bienvenida A la señora Julia De Julia De Julia Bienvenida Julia Gracias Gracias por estar acá Gracias a ustedes por la invitación Estamos muy contentos De que estás aquí con nosotros Gracias Sabes que te queremos Y te apreciamos Gracias Lo sé Y te agradezco mucho Al contrario Julia Que creo También contra la corriente Contra un sistema Que se ha visto revelado En esas denuncias Mira Porque obviamente Uno desde afuera Uno desde afuera Se pone a pensar En cuántas cosas Uno quiere denunciar Cuántas cosas Por las cuales Uno quiere protestar Pero no dura mucho Aceptemos que los líderes Bueno Los primeros días En que el sacerdote Me empezó a tocar Donde yo creía Que no era correcto Siendo una niña De ocho años Lo primero que hice Fue decirle Abuelita ¿Sabe qué? El padre me agarró aquí Y me dijo Cállate la boca Del padrecito No puedes hablar Y yo me quedé Y yo me quedé muda Porque dije Como mi abuela Me dice que El padrecito No puedo hablar Si me está tocando Y así Pasaron 15 días En que el padre No nada más Ya me tocaba Sino me hacía Que yo le hiciera A él cosas también Y yo salía llorando Y le decía Abuelita Es que el padre Me hizo que así Y me decía Cállate la boca Y ya te dije El padrecito No puedes hablar Y me seguía llevando Y tú tenías ¿Qué? Ocho años Ocho años Entonces yo sentía Por dentro Siendo una niña Yo sentía una molestia Porque decía ¿Cómo es posible Que si yo Creía que él Era como Como dios En la tierra Porque una niña Ignorante Una niña chiquita Que no sabía Qué pasaba Y si yo le digo A un mayor Que me está pasando esto Pues yo espero Que este mayor Me ayude ¿No? Lógico Y era todo lo contrario Pero en ese momento Si sentías tú Que eso no era correcto Me temblaban Mis piernitas Me temblaban Mis piernitas O sea Yo me imagino Que eso es un símbolo De miedo Claro Si Lo sentimos Pero yo seguía En lo mismo O sea Abuelita Abuelita Y ella me decía Callate la boca Del padrecito No puedes hablar Entonces para mí Era muy duro Porque yo era una niña No sabía Qué pasaba Pero que eso Para mí No era bueno Si A los 15 días El cura Me tiró en un catre Y me dijo Que yo tenía que ser Eva Y él iba a ser Adán Ah mira que cabrón Entonces me quita la ropa Se quita la ropa Y pasa lo que él quería Que sucediera ¿No? Salgo yo con mis manitas Llenas de sangre Llorándole O abuelita El padre se me montó Porque yo no sabía Qué era eso Tú sabes Si ahorita Los niños ya saben de todo Sí Hace 70 años Por favor No sabía uno Nada Nada de nada Bueno ni siquiera Su cuerpo Se conocía uno Entonces el cura Abusó de mí Esa vez Y yo salí llorando Y le dije Abuelita Esto me pasó Y la abuelita Me dijo Cállate la boca Porque si decís algo Van a matar a tu papá Y a tu mamá Pero él abusaba De ti en la iglesia En la iglesia Y tu abuelita Te llevaba todos los días Ella me llevaba Mira es que ahí En Guatemala Preparan a las niñas No sé si sigan Haciéndolo ahora Para que cabren A la Virgen María Y les llaman Las niñas de blanco Entonces te visten de blanco Y hay una procesión Que sale en Semana Santa Las niñas cargando A la Virgen María Para que sientan El dolor Que sintió la Virgen Cuando le mataron A Cristo Entonces a mí Me adelantaron La batalla Porque al final Aquí me mataron A mi hijo Y fue la iglesia católica La que lo pidió Y un expresidente Fue el que dio la orden Para que me mataran A mi hijo O sea me pasó Lo de la Virgen María Exacto Esa es donde También nosotros Queremos llegar contigo Nosotros se conocemos Como mucha gente Pero quién es Julia Klug De dónde es Julia Klug Dónde nació Julia Klug Y cómo vino a dar a México Bueno Julia Klug Fue una niña Que desde que nació Nació estrellada Porque en el momento Que Julia Klug nace Su mami Pierde la vida A la hora del parto El papá de Julia Es descendiente de alemanes Dueño de varios ranchos En Cobán Altavera Papá de Guatemala El papá cuando ve Que la esposa se muere Regala como perritos A los hijos Entonces nos separó Éramos seis hermanos Este creo que dos o tres Se quedaron con él Los mayores Los hombres Y éramos dos mujeres Y otro varón Entonces nos separaron Nos dieron con diferentes familias Y como yo fui la más pequeña Pues yo no supe nada ¿Verdad? Crecí Y donde crecí Pues era la rata blanca La niña pobre La gringa pobre La recogida La muerta de hambre O sea Desde bebita Era la discriminación ¿Por qué? Porque era blanca O sea Hay discriminación Por ser blanco También hay discriminación Por ser blanco Entonces Crecí con ese Con ese castigo Porque para mí Es un castigo O sea discriminada De ser abandonada Por tu papá Pero tú eres la única De tu familia blanca Hay otro hermano Que es idéntico a mí Que creen que somos gemelos Y hay otra hermana También No tan blanca Es morena clara Pero tú eres la más blanca Fui la más blanca Porque tú eres muy blanca Sí Sí Y mi hermano Que dicen que nos parecemos mucho También igual Blanco blanco También ¿Y a él no lo discriminaba? No tengo idea Porque yo no viví con ellos Tampoco No los conocí hasta aquí En un programa De televisión Ah, sí Otalina Fernández Y me juntaron Con mis hermanos Que estaban vivos Y ahí supe Que yo era hija De otra familia Y que sí tenía hermanos De sangre Hasta ese momento Ah, tenía como Cincuenta y pico de años Cuando me trajeron Mis hermanos Y sí Marcó una diferencia Esa noticia Digo Ya después de Tantas cosas Que habían pasado Hubo resentimiento Sí ¿Y por qué? Porque si tú sabías Que yo existía Porque tú no me buscaste Pero no fue nada más eso ¿Pero cómo se dio eso? Muy fuerte Este Mi papá Que me crió Tenía un rancho En un Municipio De Puerto Barrios En Guatemala Es un puerto Y ahí Este Mi papi Tenía un Bueno El rancho Había un río Y mi mamá Me mandó a lavar Los trastos aquí Pero pues Estás en el río Eres una niña De los pescaditos De los caracolitos Y te pones a jugar Yo me puse a jugar Y empezó a atardecer De repente Del cerro Venían bajando Varias personas Con Con medias en la cara Caían medias en la cara Y me agarraron Y Perdí la memoria O perdí el sentido No sé Cuando yo desperté Desperté en un hospital En Puerto Barrios Donde Pues ya me habían Atendido Pero según esto La violación fue de tres hombres Soldados Soldados Caibiles Así es Eso fue a los Once años A los doce Yo me escapé De la casa Donde me habían criado Porque una persona Llegó a vivir Cerca de la cuadra Donde vivíamos Y me regaló Una foto Y me dijo Esa es tu verdadera mamá Y ese es tu verdadero papá Los que te criaron No son tus papás Yo quedé en shock Y ese fue Otro shock Otro shock Otro shock Otro golpe Otro golpe Pero de qué mamá Se referían ellos Y tu mamá murió Cuando Pero mi papá Me regaló Entonces ella me explicó Que las personas Que me criaron No eran mis papás Así Así era Entonces Ella misma Me investigó Donde estaba Mi verdadero papá Y yo lo fui a buscar Me escapé de la casa Y lo fui a buscar Y para desgracia mía Me tuve que esperar Quince días Porque me decían Que mi papá Venía del rancho El señor tenía Tres ranchos Donde se sembraba El cardamomo Que es una hierba Muy valiosa La usan los alemanes Para medicamentos Para perfumes Ahora hasta para comida Hacen chicles No sé qué tanto Pero el señor Tenía dinero Tenía una avioneta Y este Tu papá de sangre El de sangre Ajá Tenía como habernos Criado a todos juntos Pero el señor No se le dio la gana No sé cuál fue su problema ¿No? Y este Cuando me dijeron Tienes que esperar En quince días Él viene del rancho Acá Y este Cuando yo lo veo Llegar Con un montón de gente Venían todos Con él Porque traían El material Que traían Al pueblo Para poder ser Distribuido Yo corrí Para quererlo Alcanzar Y abrazarlo Y me puso Las manos así Me tiró al suelo Y pasó por encima No Sentí Que era yo Un gusano Sentí que era Una cucaracha Sentí un dolor Tan intenso Tan intenso Que no Podría decirles Qué pasó Por mi mente Era una niña También Tenía 12 años Pero él sabía Que tú eras su hija Claro que lo sabía Claro que lo sabía Y me rechazó Entonces A los pocos días Tuve que regresarme Otra vez a la capital De Guatemala Y fui a dar A casa de una hermana Que ya era casada De la de crianza Porque yo no podía Regresar con mi mamá Me iban a poner Una santa chinga Entonces me eché a la casa De mi hermana casada Y con ella Le dije Miren nena Yo me fui por esto Y por esto Yo me siento triste Porque yo veo que Pues que a mí no me quieren Que no me quieren Y me dijo Mi hermana Pues no te preocupes Quédate aquí Me ayudas a cuidar A la gordita Que era su niña Y ahí me quedé con ella Después Ella tuvo un problema Con su esposo Y dijo Vas a tener que ir Con mi mamá Entonces regresé a la casa Pues regresó la vida De golpes De todo De gritos De todo Pero tu mamá Tú le decías mamá A tu abuelita No No Era la mamá de crianza Ah la mamá de crianza Su mamá de ella Era la que me llevaba A la iglesia Ok Ajá Pero todo esto Yo lo caí Nunca dije Porque me decía Si decías algo Nos van a matar Entonces yo nunca Le dije a mi mamá Ni le dije a mi papá Ni le dije a mis hermanas Lo que me había pasado De niña Porque yo tenía miedo Y el sacerdote Seguía buscándome Ajá Entonces Iba por la casa Y cuando yo lo veía Yo me orinaba parada Del miedo que yo le tenía Y me metía en chingas Le tenía mucho miedo Al pinche sacerdote Bueno Este Pues este padre Le decían El padre Chemita Era como el segundo Demarcial Lo veían como un dios Incluso le hicieron Una estatua En la iglesia Donde él Daba misas Ahí lo siguen adorando Lo siguen venerando De la iglesia católica Ah sí De la iglesia católica En Guatemala Y era un piche diablo Sí Sí Incluso ha habido personas Que después yo conocí Aquí en México Que andaban de turistas Y estando yo En la catedral Porque ahí me ponía Cena y protesta Una señora me comentó Que ella había estado En un orfanato En Chiquimula Que es uno de los municipios Allá Y que ahí llegaba El padre Chemita Y que las monjas Escogían A las niñas más bonitas Para cuando el padre Llegaba Y entonces Él llegaba Con el apoyo Del mismo clero Y de las monjas A abusar de las niñas Que estaban internadas Pero eso Lo niegan Y la gente fanática Como incluso aquí la hay Claro Y tú no sabías O sea En ese momento Pensabas que eran La única Sí Que había sufrido Así es Y ya después Resulta que Es una práctica Ya aquí Aquí me enteré Que él era de carrera Como Marcial Maciel Que violó A sin fin De niños y niñas Pero lo peor Este O para mí Lo mejor No Fue la forma En que él acabó Ya este Habiendo pasado 50 años De que él me había violado Lo asesinaron Afuera de la iglesia Lo ametrallaron Y un periodista De contralínea Fue a Guatemala A investigarme Para saber Quién era yo Porque yo hacía Lo que hacía Aquí en la catedral El periodista El periodista Perdón Se llama Edgar González Ruiz Todo el valor De ir a mi colonia A buscar informes De mi vida Y todo Y la única noticia Buena que trajo Porque fue lo único Que encontró Porque de mí No hay nada malo allá Era una niña Me trajo la revista Donde el padre Lo habían asesinado Me dijo Mira El padre Que te abusó Este Lo dejaron como coladera Fuera de la iglesia Dije Bueno La justicia existe Pero divina Claro Porque aquí No hay otra justicia Así que El que me hizo daño Si pagó No sé Si el padre De alguna niña O niño violado Exacto O alguien que fue violado Y ya siendo adulto Fue y se la cobró No sé Y solo violaba niñas O también niñas Niñas y niños Ah también Agarraba parejo Parejo Sí Sí Y tu abuelita Te llevaba a la iglesia Y me seguía llevándote 15 días después De la primera Sí 15 días después Me seguía llevando Y tres veces El sacerdote El padre Chemita Me abusó Las tres veces más Después de la tercera Yo me agarré De la pata De la mesa Me abrazaba Le decía No voy Y no voy Y no voy Y no regresé a la iglesia Yo no regresé a la iglesia Pero de repente Estaba yo afuera En la puerta de la casa Que casi siempre Me mantenían con llave Estaba yo ahí asomada Y de repente Veía al padre Me orinaba Y córrele para adentro Tenía pánico Pánico Claro Y tú lo veías Y tú lo veías De repente Yo tenía miedo Yo nada más de verlo Me daba miedo Y te orinabas Julio cuando lo veías Y me orinaba Del pánico que le tenías Que no se vale No es justo Le trastocan la existencia A uno Le acaban la vida Yo siempre tengo Esa imagen De ese infeliz Y me costó mucho Encontrar la felicidad La verdad A mí que un hombre Me tocara Me mataba No podía No podía Porque esa imagen Nunca se me borró De la mente Pues es que ese dolor Nunca se va Yo creo que se aprende A vivir nada más Con el dolor ¿Cuándo comenzaste A hacer una protesta Ya pública ¿Fue individual O ya sentiste El apoyo De personas Como tú Que habían sido abusadas? No Mira Me vine yo A los 17 años Para México Me vine porque No aguantaba ya El maltrato Yo me casé Te iba a los 14 años Con este locutor Y este Su mamá me pegaba Su mamá me trataba mal Y decía Puta madre Si la que me parió Nunca me tocó La mamá del locutor Ajá Porque esta chingada Me pegan O sea No soy una mala niña No hago las cosas mal Si no sé hacer Algún que hacer Pues ella me puede decir Y yo lo hago Pero como que Yo no le caí A la señora Desde que me conoció Porque el día Que yo me casé Fue otro castigo Para mí Mi madre La que me crió Hace los trámites De la boda Y cuando entró A la iglesia Era el padre Chemita Puta Que me iba a dar La bendición Que barbaridad Porque mi mamá Nunca supo Entonces yo entré Con la vela Así temblando Me quemaba Con la cera De la vela Del miedo Que yo tenía Porque ella Estando ahí Yo no podía salir Y yo pensaba Y yo pensaba Me acaricia Me acaricia Así con el dedo Me da la hostia Me acaricia Con el dedo La barba Yo tenía ganas De no sé qué Yo estaba llorando Yo creo que La gente tal vez Había pensado Que de alegría Porque me estaba Casando Y no sabían Que era mi infierno Ese momento Y saliendo De ahí De la iglesia Mi querida Suegra Ya había rentado Un cuarto Una pensión Familiar Para que yo me fuera Porque su hijo No iba a estar Conmigo Ella se lleva Su hijo Y a mí me meten A una pensión Familiar O sea tú te casabas Pero tú te ibas A una pensión Ah sí Sí cada quien Por su lado Ella se llevaba Su hijo Y yo me quedaba Y entonces ¿Para qué te casabas? Se suponía Bueno pero eso te sirvió Para salir De Ese fue mi escalón Ese fue mi escalón Eso fue Pero de alguna manera Sentiste alivio ¿Verdad? En parte sí En parte En parte sí Porque iba a salir De un lugar Y de este lugar Iba a ser más fácil salir Pero si tú fuiste A la pensión Sí viví un año ahí Un año Y tu marido Aceptó eso Nada más a lo que iba Sin el consentimiento La mamá me llegaba A lo que iba Y de ahí salí Y de ahí tengo Una niña Que nació en Guatemala Ella vive allá Ella nunca me la dejaron Porque mi suegra Me la quitó Me dijo que era Una mocosa Y que yo no iba a poder Cuidar a la niña Y me la quitó Y claro Y tú en ese momento Una niña ¿Qué hago? O sea ¿Qué hago? Pues hice algo Cuando me iba a venir Para México Yo me robé a mi hija Ah sí Me la robé Y en la frontera En Talismán Los de migración Me quitaron a mi niña Me violaron toda la noche Y no me podía parar Al otro día Yo tuve que pedirle A una de mis medias hermanas Que viniera por la niña Hasta Chiapas A Talismán Para que le regresara La niña a su papá Porque no me la dejaron pasar Porque no traía La autorización del papá Para que la niña Había llegado Así que perdí a mi hija En ese momento Pero me abusaron Ahí en migración Me violaron en migración Y perdí mi pasaje Para acá Tuve que ver Cómo ahí me ayudaban Las personas Para conseguir otro pasaje Y venirme a México Porque es que yo A Guatemala no regreso Y conseguiste Y hasta que ya le voy Aquí estoy Sí Conseguí que me trajera Y este Y según aquí Me esperaban Unas personas Que me iban a ayudar Que me iban a dar trabajo Porque por eso Fue que me animé a venir Eran unos ingenieros Lo voy a decir Que trabajan en ICA No sé si todavía vivan Pero era gente Muy reconocida Incluso hay un hombre Un hombre por ahí Muy famoso Pichardo Pagasa Ah sí Pichardo Ellos me trajeron para acá Me ofrecieron trabajo Que ellos me iban a ayudar Y Él estaba en minas O algo así Hace muchos años En el noventa y tantos Pichardo Pagasa Uno de ellos Era de los que estaban Construyendo en ICA Exacto Incluso sus oficinas En Polanco Él traía un bastón Como de oro Sí Ese señor también Se pasó de lanza conmigo También Ajá Y este Uno de sus Trabajadores del ingeniero Joel Avila Me vendieron A una casa de citas Así es O sea Esta es parte de la vida En Julia Cruz Al llegar a México Entonces Julia En Guatemala Tú fuiste violada ¿Por cuántas personas? Por un sacerdote Y por tres soldados Calviles Y luego en la frontera También En la frontera También Los de migración ¿Cuántos eran? Ay no sé No sé No me acuerdo Eran tantos No podía ni parar No podía caminar Al otro día De cómo me desgraciaron Y Mi vida Y toda la noche Toda la noche Y amaneciste ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Como loca ¿Y mi hija? Esperando Porque a mi hija La habían puesto Donde habían más niños Y a que llegó mi hermana Al otro día Ya pude entregarle A mi niña A mi hermana Como ella en carro Pues llegó rápido A la frontera Pero tú despertaste Y no estaba tu hija Y empezaste a buscarla No Desde que me la quitaron O sea Desde que llegué Me la quitaron Ah sí Porque no traía los papeles Autorizados por él ¿Y qué te dijeron? ¿Te metieron un cuarto? ¿Qué te dijeron? ¿Aquí te vas a quedar detenida? No, la niña separada Y yo aparte sí Así es Te vamos a interrogar ¿Qué te dijeron? Pues es lo que siempre dicen Te vamos a interrogar Y a ver por qué te vienes Y por qué traías a tu niña ¿Qué traes a la niña? Ajá Pues a decir yo mi verdad O sea Yo no tengo por qué ocultar Yo les decía mi verdad Lo que me había sucedido Y eso Eso fue lo que pasó Cuando yo llegué a mi hija Entonces ¿Qué es lo que realmente Te impulsa? A pararte frente a un sistema Y decir A pesar de saber que no te escuchaban Toda tu vida Habías sido ignorada Vejada Maltratada Discriminada Claro Discriminada Y qué te hace pensar Que tu protesta Iba a tener eco En alguna forma Porque dices Bueno Yo no le presto atención A esta persona Lo que puede Generar Todo este tipo De situaciones Es que No te sientas Con la confianza suficiente Para denunciar algo ¿Qué te hizo Decidirte? Bueno En esos años Que fue en los setentas Cuando yo llegué aquí Tenía miedo O sea Yo era extranjera Yo no podía hacer nada Es una amenaza ¿Verdad? Eres extranjero Cuidado con lo que dices No puedes hacer nada No te regreso O sea Mientras yo no tuve La nacionalidad Yo no me paré Hacer ninguna protesta Cuando yo obtuve Mi nacionalidad Dije De acá soy Porque el día Que a mí me la dieron Me dijeron Que yo tenía Todos los derechos De cualquier mexicano Y que no No había ningún problema No me dijeron Para que se manifieste Porque no me iban De guiándose en la madre Pero ¿Cómo tuviste La nacionalidad? Bueno Te lo cuento Mira Eso fue después Lo de la nacionalidad Fue después Yo vi un programa De una periodista Llamada Carmen Aristegui Que estaba en el Canal 40 Y no me perdía Su noticiero Y de repente Veo que viene Con una metralleta Y ta 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 Contra Marcial Maciel Y anda Entonces aquí también Hay violadores de niños Y como que lo que ella hizo Me impulsó Y al domingo siguiente De que ella empezó A hacer denuncias Yo me empecé A animar Dije yo voy a salir Y voy a decir Pues yo fui violada Y yo no quiero Más niños violados En este planeta Y en México Y en México menos Entonces me empecé A preparar Esperando Cómo le iba a hacer Y resulta Que dije Si no tengo la nacionalidad Me van a chingar Si claro Y cómo tuviste la nacionalidad Juli Bueno pues mira Este A mí la nacionalidad Me la dio Fox En los años 2000 Cuando él entró Me dio la nacionalidad Y de ahí Fue donde dije Pues ya Ahorita yo ya puedo hacer Ya chingué Ya puedo hacer Ya habías comenzado Tú tus protestas Individuales Es que siempre he sido sola Hasta el día Ya no yo voy sola O sea yo Yo no quiero Acarrear gente Para que le puedan Hacer daño Y digan Por andar con Juli O sea que tú Absorbes La responsabilidad De lo que eso Podría implicar Así es ¿Verdad? Así es Así es Protestando Así es Pero no No se ha encontrado Alguien como tú No Que tenga eso Ni siquiera Que lo intente No Yo no visto Y te voy a decir Otra cosa Ni siquiera Los curas Que han denunciado Como el Padre Atié Como Raúl Vera Como algunos otros sacerdotes Que han denunciado La pederastia Ni siquiera Me mencionan Ni me toman en cuenta Ellos Porque ellos Han hecho eventos Y yo he ido A sus eventos Porque El Padre Atié Ha denunciado A Marcial Maciel Hay otro sacerdote Que ha denunciado También un montón Los abusos De Marcial Maciel Y todos ellos Me conocen Me saludan Hay quienes Hasta me bendicen Como Raúl Vera Me bendice Cuando me ve Este El Padre Solalinde Sabe mi lucha Y me bendice Cuando me ve Pero como ellos dicen Nosotros no podemos Apoyarte Este O decir Que padre Lo que está haciendo Julia Porque nosotros No tenemos ese Ese derecho Si claro Ellos guardan Una distancia Su lugar Te apoyan Tienen una posición Una convicción De que Que está correcta Pero está mal Que no te apoyen Bueno porque yo creo Que también ellos Deberían de mencionarme A mi cuando Hay una mujer Que lucha por eso mismo Porque no se siga Pero no lo hacen Entonces no me preocupa Porque lo que a mi Me llena el corazón De paz Y de armonía Es que la gente Me escucha Que en estos 20 años Que estuve Porque fueron 20 años Contra el clero Directamente Contra el clero Contra los abusos No contra la fe Ni contra la religión Contra los abusos Del clero Contra los curas Pederastas Ok No es una lucha En particular Sino por lo que Por lo que Ellos han ocasionado Exacto Obviamente Cubiertos por su investidura Así es Ese es Ese es el problema Un abuso total Porque te protege Una sotana Y que tú no puedes Denunciar Porque el gobierno En turno Los defiende Los apoya Y les encurra Porque a mí me tocó Estas luchas Empezarlas Desde Fox Calderón Y Enrique Peña Nieto Y ninguno De esos tres gobiernos Tocó a un solo cura Para encarcelarlo Habiendo nombres Habiendo fotos Y habiendo los lugares Donde cometieron Los crímenes Porque violar a un niño Es un crimen Es matarlo En vida Porque si a una A una niña Le duele Le cuesta Un niño Peor Claro Porque un niño No vino Para que se lo estén Cogiendo Claro Y díganos una cosa ¿Tú crees en la iglesia católica? Yo creo en un ser supremo En la iglesia No creo No creo en el Vaticano No creo en los papas Porque son protectores Encubridores De crímenes Tan es así Que dice la Biblia O los diez mandamientos No matarás Y el Vaticano Es el dueño De fábrica de armas Pietro Beretta El Vaticano El Vaticano Bendice las armas Para ir a la guerra ¿Cómo puedes tú decir Que esos cabrones Representan a Dios Si comercian Con la necesidad Con la necesidad espiritual De los pueblos Y violan a sus niños Un ser superior Iglesia católica No Creo en un ser supremo No creo en religiones No crees en religiones No creo en religiones ¿Crees en la Virgen? Creo en la Virgen María Que es la que parió a Cristo María No Guadalupe No Guadalupe es un invento Que nos trajeron de España Y sometieron a mi pueblo Guadalupe no se apareció En el Tepeyac Y mataron muchos indios ¿Verdad? Así es Para meternos en la religión Hay una película por ahí Que se llama Habla justamente de eso Habla de eso Hay una película Que dice México No me acuerdo Perdónenme Pero esa película Habla de De cómo llegó La Guadalupana a México Cómo trajeron una imagen De una Virgen rubia Cargando un bebé Pues un indito Pendejo Pendejo No va a creer que es virgen Mira si trae un bebé Entonces Se la metieron a Como dijo alguien por ahí Se le metió una paloma Pregunta embarazada Se le metió una paloma Así es Entonces Es difícil Este Atacar Sin que la gente Fanática No agarre Que estás atacando La religión Julia Pero nunca te ha dado miedo A ti Bueno yo te conozco bien Y yo sé que a ti no te da miedo Pero Nunca te ha dado miedo Por ejemplo Cuando le escupías la cara A Calderón O a los presidentes Le escupió la cara No 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 me da miedo No me da miedo Porque ellos hacen Más aberraciones Contra el pueblo Aparte que nos bañaron En sangre Aparte que nos dejaron Como narcofosa Sí Este Saquearon nuestra riqueza Y todavía quieren Que uno lo respete Pues yo no O sea Ni respeto A los clérigos Corruptos Porque también comercian Con la fe Oye la guadalupana Que es su santa madre De ellos Este Ya es marca registrada El cardenal la vendió 12 millones de dólares A una empresa llamada Diotran Con Sí 12 millones Y quién le autorizó Ese cabrón Para que la vendiera Si según es la madre De los mexicanos Mía no es Porque mi papá No le aventó mocos A un tramo Y a nadie le tocó un centavo No A nosotros no A ti te llegó algo No Que yo sepa no Hay que revisar la cuenta A ver si de pronto Es nuestra Qué Efecto ha tenido Toda tu lucha A través de tanto tiempo Mira Para mí Ha sido buena Porque mientras yo estuve A las puertas de catedral Vestida de papa Vestida de monja Vestida de sacerdote Vestida de papa cerdo Mucha gente despertó Sí A mí hubo millones de personas Que me decían Gracias a usted Abrimos los ojos A mí me tocó A ver Oye pero tienes prohibido Un tramo A la catedral Ahora ya no Ya no No antes si No Parecía cuartel La catedral Llena de guaruras Yo no podía Pero no Sí Claro Para que no fuera yo A dañar al cardenal Por favor Viejo Méndigo Narco Este Ahora no Ahora yo entro A cualquier iglesia No tengo ningún problema Yo no ataco A la religión Yo ataco Al pederasta Y a su protector Sabes cuál fue mi mayor triunfo Y muchos no lo han entendido Que al cardenal Salinas Él te hizo mucho daño A ti A mí me hizo mucho daño Tú no sabes Qué me hicieron a mí Es a donde queremos también llegar Exacto Bueno pues esta lucha fue tan fuerte Que venían de otros países del mundo A entrevistarme Porque se les hacía increíble Que una mujer sola Estuviera frente a la puerta de catedral Denunciando como yo denunciaba Haciendo las cosas que yo hacía Y que la iglesia no pudiera hacerme nada Bueno porque te puede hacer la iglesia Digamos desde su posición de iglesia De representante de la religión católica Pues que crees que sí Bueno Supuestamente El cardenal Norberto Rivera Intentó matarme Él venía con su chofer Y venía con una monja Dentro de su camioneta Blindada Y me aventó con la camioneta blindada Fracturándome mi columna vertebral Cuatro vértebras fracturadas Quedé paralítica Todo un año en silla de ruedas Sin poderme mover Y el infeliz Y sus medios Como los de ahora Decían que yo había tratado De secuestrarlo Cuando yo traía un alón en la mano Con Benito Juárez Que es al que más miedo le tienen Y decía Como buitre el clero No tiene llenadero Y en lugar de frenar Adentó la camioneta Y habían medios Que yo había invitado Porque yo ya les había dicho Que iba a hacer Pues varios periódicos Dijeron que yo le había roto El vidrio de la camioneta blindada Que yo le había pateado Y escupido y escupido su camioneta Imagínate que cosa tan cruel lo que hice Y me quería meter a la cárcel Cuando la que estaba fracturada Era yo Y te arrastró Me arrastró Allí afuera De la catedral En la parte de atrás Se llama Guatemala La calle Para mi desgracia Y habían como unas bolas de acero Que eran como topes Pues ahí cayó mi espalda Y se fractó Nunca presentó una sola prueba Ante la justicia Porque a mí me llevaban a la fiscalía Y me decían que me iba a meter a la cárcel Por discriminar la religión Le digo No, no estoy discriminando la religión Yo estoy denunciando al corrupto Al encubridor de pederastas Que es el cardenal Norberto Rivera Entonces me querían meter a la cárcel Siete años Por discriminar la religión Le digo En ningún video En ningún periódico En ninguna foto Porque yo salía todos los fines de semana En todos los periódicos Sobre todo la jornada Me sacaba mucho Y le dije Nunca he discriminado la religión Y yo lo he dicho Soy católica Pero no pendeja O sea, católica por herencia Pero pendeja no soy Porque me defiendo Entonces sí hubo miles de personas Que cambiaron su actitud Hacia la religión Hacia la Sí, sí A la institución Hacia la institución Y hubo personas que me dijeron Perdimos familias Perdimos amigos Pero creemos más en lo que tú dices Porque muchos hemos vivido Casos parecidos Y de ahí tuve el respeto La admiración De muchísima gente Y pues sí salían los fanáticos Que los mandaba el abogado católico Armando Martínez A que me partieran la madre Y tengo fotos Por eso yo sí tengo pruebas Para demostrarle Quienes eran ellos Subido arriba de las rejas De la iglesia Con un sacerdote Que se apellida Nahú Y desde ahí viendo Que los fanáticos Que mandaban Me golpearan Julia ¿Pero qué pasó Cuando te atropelló El cardenal? Por ejemplo Pues obviamente Te llevaron al hospital ¿Tú denunciaste al cardenal? Sí Lo denuncié Soy la única mujer en México Que lo denunció ¿Y qué pasó? Pero el ministerio público Me dijo No, no Nosotros no lo podemos poner Como intento de homicidio ¿Por qué? Porque es el cardenal ¿Cómo? No se le puede acusar Al cardenal No Y te lo dijeron Así Sí No Le vamos a poner la denuncia Este Por lesiones que tardan En sanar 15 días Luego el cabrón Traigo rota la columna No pues Si quiere Así Y así la hicieron Y entonces Pues yo Como me seguí moviendo Y seguí denunciando Fui con Carmen Aristegui Ella me dio la entrevista Después del año Después del año Que ya empezaste a caminar Junté 14 mil firmas En contra del cardenal Y Carmen me la recibió Y algunos medios Que también Me apoyaron Como La Jornada También me recibieron Las denuncias Y este San Juana Martínez Otra periodista Que ha seguido La pederasia Pero desde el mero corazón Del Vaticano Sacó toda la porquería Desde ella Ella no puede entrar al Vaticano No San Juana Martínez Una gran periodista También que tiene varios libros Mexicana de Monterrey Tiene muchos libros Manto Púrpura Prueba de Fe Este Del Oscuro Del Vaticano O sea Gran periodista De veras Mi respeto Para San Juana Martínez Ella me apoyó Muchísimo también Y de ahí Me aventé Te digo Veinte años En las puertas De Catedral Desde las nueve De la mañana Hasta las seis De la tarde Todos los días Vestida de monja Vestida de papa Vestida de sacerdote Vestida de cerdo Bueno Todo lo que tenía que ver Con lo que yo sentí En contra de ellos Y pues la corona Me la llevé yo En ese momento Porque al cardenal Si lo sacaron De la catedral Tuvo que dejar el cargo Y lo jubilaron Por ahí me cuentan Que de repente Viene a dar misas Algunos pueblos Este A Tehuacán Puebla Que es donde Cubrió a su primo Nicolás Aguilar Rivera Otro violador Que se chingó A más de doscientos cincuenta niños Y quiso hacer lo mismo En Estados Unidos Porque el cardenal Lo mandó para allá Violó a un chingo De niños Hijos de latinos Y cuando allá Le iban a meter al bote El obispo Mahoney Le avisó al cardenal Y fue por él en chinga Y lo volvió a esconder aquí Entonces ¿Cómo puede respetar A un cardenal Que protege violadores? Claro Entonces mi lucha En realidad Empezó así Esa es mi primer lucha Contra los abusos Del clero católico Sí Y estando ahí Empecé a ver entonces Injusticias de todos lados Campesinos Este Estudiantes Maestros O sea Ya eso se extendió No solamente Al clero A esas prácticas Sino A las injusticias Y al Al abuso de poder El abuso Abuso de poder Porque es abuso De poder Represión Y bueno Muertes Mujeres desaparecidas Entonces Julia Este Sigue con su lucha Contra el clero Cuando se requiere Que ahí esté Está Ya no puedo estar Ahí en la catedral Porque ya no está El encubridor de violadores Y el que está ahorita Como obispo de México No se para en catedral Él está en la basílica De Guadalupe Que ahí está el ayuyo Ahí están señores Y ahí no se mueve Y no se mete mucho En broncas Ese señor No se le ha escuchado A nadie denunciar Que este obispo Proteja pederastas Ah no Y desde que entró El nuevo gobierno Ya hay dos o tres Sacerdotes en la cárcel Por violar niños Y no les echaron Cualquier cantidad de años Hay unos sacerdotes Que 90 años de cárcel Así es Ahorita ya se les está castigando Que bueno Y entonces Podríamos decir Que eso es El resultado Misión cumplida De una lucha De 20 años De 20 años De estar De 6 de la mañana A 6 de la tarde Así es Julia Pero a ti te pasó algo Más feo todavía ¿No? Así es Así es Cuéntanos Lo que pasa es que Por órdenes del cardenal Norberto Rivera Mataron a mi hijo El día de hoy 3 de octubre De hace 13 años Un sacerdote Llamado José de la Luz Carrasco Pérez Saliendo de misa Me dijo Que si no le paraba Mis desmadres Me iban a dar Donde más me dolié Y con esas palabras Te dijo Fíjate que fue muy fuerte Me dijo Pinche bruja Hereje Hija de tu puta madre O le paras A tu desmadre O te vamos a dar Donde más te duele Tan fuerte Te lo dijo así Así con esas palabras ¿Y esto fue? El día 3 de octubre El día 3 de octubre A la una y media De la tarde Más o menos Saliendo de misa ¿Y qué le dijiste tú? Yo en el momento Me quedé callada Pero en cuanto él pasó Me dolió el estómago Sentí como un hueco Y volteé Le dije Padre Y cuando volteó Le tomé una foto Y me fui al ministerio público A levantar la denuncia Por amenaza de muerte Pero nunca pensé Que iba a ser amenaza De muerte cumplida Porque al tercer día O sea El miércoles A las 9 de la mañana El avión donde mi hijo El avión donde mi hijo Piloteaba Cayó al fondo del mar Mi hijo murió Por una orden Del cardenal A Norberto Rivera Perdón De Norberto Rivera A Felipe Calderón Que fue quien dio La orden en el ejército Para que manipularan El bastón de mando Del avión Que mi hijo Piloteaba Un Un Pilatus PC7 Ah si Como no Y le tronaron El bastón de mando Y el avión Salió para arriba Pero arriba Ya no obedeció Ordenes Y en el mismo momento Cayó en pie De la cuesta Guerrero Al fondo del mar Ese es un crimen De estado Y un crimen De iglesia De iglesia católica Porque a mi Me amenazó Un sacerdote Y yo sé Que la orden Fue de parte Del cardenal Porque ya no Aguantaba Con la presión Que era mi presencia En la catedral Metropolita Y como yo Días antes O semanas antes Había ido a abortar A Felipe Calderón Por algunas Este Unos cambios Que le iba a hacer A la constitución Y yo dije Pues vamos a abortar A este cabrón ¿No? Y que deje De estar jodiendo Al país Yo creo que era Tanto el coraje Que me traían Tanto el odio Que ya me traían Ambos Porque a Calderón Desde que se robó La presidencia La anduve persiguiendo Yo me le brincaba Las vallas Yo cuando tenía Invitados A la presidencia Les aparecía ahí No dejaban entrar A la gente De a pie Ponían vallas Y no podía Uno acercarse Pero pasaban carros Entonces me subí En un taxi Y le dije ¿Sabes qué? Me dejé en la puerta Del palacio nacional Y pues desde ahí Le menté la madre Y le dije Todo lo que siempre Le decía ¿No? Hasta la cara Le escupiste Felipe Pelele Te escondes En el ejército Y en la tele Felipe ladrón Te robaste La presidencia De mi nación O sea Siempre me lo traje En chinga Felipe Espurio Como pueblo Te repudio Me lo traía En joda Y pues su Su canción Que les canté Cuando se robó La presidencia Allí en el INE Había un hogar De Ponil de Brando Hicieron fraude Para apoyar Al tal calderón Y se cagaron En mi nación Sí, su famosa Me lo traje En chinga Me lo traje En chinga Y pues el odio Fue tan grande Que me mataron A mi hijo Pero eso No se queda así Mira Si yo fuera Igual que ellos Yo pude haberle dado En la madre Al cardenal Porque yo pude haber Entrado hasta el altar Y ponerle en su madre Ahí Pero yo creo En un ser supremo Y yo creo Que algún día Yo me voy a reunir Con mi hijo En algún lugar Y si yo hago Algo así No lo voy a volver A ver Porque me voy a Condenar yo misma Esa es la Definición Que tú podrías Darle A ese sentimiento Que obviamente Después de haber Sufrido De venganza Porque obviamente Después de tanto Y de ver Esa impunidad Total Hay mucho odio Mucho rencor 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 Mucho rencor Y mucho dolor En mi corazón Porque las autoridades Como hasta hoy Son cómplices Del crimen Del crimen De poder Y son cómplices ¿Tú crees Que es porque Están coaccionados También? Todos La iglesia Y el poder Gubernamental Muchos Podrías decir tú Que son parte De eso O son cómplices Son parte Y cómplices Las dos cosas Pero en la actualidad En ese gobierno Ahorita no Ahorita no Mira Están tan enojados Porque tú no ves A un cardenal O a un sacerdote Sentado En la mesa presidencial Incluso los días Del grito El 15 de septiembre Tú no ves A ningún Obispo O nada ahí O en los eventos Este De la iglesia No ves a un Presidente metido En los líos De la iglesia O sea El pintoso raya Como dijo Yo soy juarista Y lo de Dios A Dios Y lo del César Al César Y por eso Últimamente También la iglesia Lo ha estado atacando No sé si te has dado cuenta Que están pidiendo Que voten en contra De sus reformas Exacto Y a la gente En la iglesia Cosa que está prohibida Porque la constitución En sus artículos Claramente Le tiene prohibido A la iglesia Porque es en política Y lo están haciendo Exacto Lo están haciendo Entonces Solo la gente ignorante Sigue cayendo En el juego de ellos Yo siempre he quedado Con la boca abierta Contigo Sí Pero Últimamente Cuéntanos Qué pasó Con Con la protesta Que fuiste a tomar Allá Con los de piña Ah Sí Fíjate Eso está fuerte Fue algo Que me molesta Porque como siempre Tergiversan La acción De las personas Yo estoy muy molesta Porque de por sí El Poder Judicial En miles de casos De gente inocente Gente que ha caído En las garras De De los políticos Porque la verdad Cuando tú campesino Denuncias al político Que te robó Tus tierras La Suprema Corte Archiva la denuncia Y nunca Ayuda al campesino A recuperar su tierra Porque todo llega A la Suprema Corte Luchadores sociales Periodistas Y activistas Que han luchado Por el bien común O por decir la verdad En la cárcel Siendo inocentes Solo por luchar Llegan los papeles A la Suprema Corte Archivaditos La Suprema Corte Como las víboras Solo se chingan Los de pies descalzos Yo tengo años Manifestándome Igual a la par De la iglesia Estuve contra Contra la Suprema Corte Estaba de presidente De la Suprema Corte Medina Mora Ajá Pues yo correté A Medina Mora En plena catedral Se fue a esconder ahí Lo correté Desde el Majestic Ahí en En Madero Madero Me lo atravesé Todo el cuadro Y se fue a esconder A la catedral Le dije Maldito asesino Ve a rezar Pendejo Para que no te partan Tu madre Pinche narco De mierda Desde ahí Yo me di cuenta Que también La Suprema Corte Está coludida Con el crimen Organizado De Cuello Blanco Y el narco Medina Mora Es uno de ellos ¿Por qué renunció A 10 años Que le faltaban De cumplir su mandato Y pelas gallo Cuando entró Andrés Manuel ¿A qué le saca acá? Y ya no apareció Últimamente Y eso La semana pasada Se supo que Él estaba ahí Organizando Para que le pidan La renuncia O que saquemos Andrés Manuel Del poder Y Está apoyando Junto con el Ministro Luis María Aguilar Y la Inés Para hacer Un montón De amparos Para ayudar A los extranjeros A quedarse Con la energía Eléctrica Peleando Por las minas De De este Como De litio Ajá Y este Queriendo Volver a entregar El petróleo Otra vez ¿Cómo tú puedes Confiar en una Suprema corte Que en lugar De defender El patrimonio De todos Los mexicanos Está defendiendo Y amparando A empresas Extranjeras Exacto Para que se sigan Enriqueciendo Con lo que es nuestro Exacto ¿Tú crees Que eso es justo? Bueno Pues Julia Se le ocurrió Vestirse De narcoministra Me pongo Mi traje De ministra Me llevo Una Una carrillera Y me llevo Un cuerno De chivo De plástico Puta La nota En todos los medios Ciro Gómez Leiva El Oretemola Toda la bola De ojetes Chayoteros Es que Fue amenazar A la ministra Norma Piña Esa Guatemala Malteca Entró con un cuerno De chivo Que Poca Madre De plástico Yo como se lo dije a ella Yo no la vine a amenazar Vine A exponer Lo que usted significa Para el pueblo de México Una Narcoministra Liberando Cuentas De García Luna Liberando Cuentas De Palomino Liberando A las Políticas Corruptas Que saquearon Y se robaron El dinero De Cedesol Y las dejó En libertad No se cuantos millones Le dieron Ahorita acaba De liberar Al otro cabrón De lo de Odebrecht Como puede Respetar A una Suprema Corte Que protege Criminales Y saqueadores Aparte Solo que ganan Ellos Entonces Tienen unos Sueldazos Y pidieron Al amante Al chofer A la sirvienta El que hacer O sea Les pagamos Todo Y pidieron Un aumento Y quieren más O sea No tienen Madre Como les digo Yo La que las trajo Al mundo Se iba a echar Un pedo Y los cagó No los parieron Los cagaron Y los medios Me amenazan A mí Con quitarme La nacionalidad Que le piden A los senadores Ya no sé quién Pero no pueden Que me apliquen El artículo 30 Digo ¿Qué les pasa? Ese artículo Se le pone Al que viene Como turista Al que viene Como empleado A trabajar Al que viene Como estudiante No pueden participar En política Yo soy mexicana Aunque les arde el culo Claro Soy mexicana Se ven más mexicana Ya Pues cuántos años Cienes aquí Oye Llegué a los 17 Tengo 70 años Luchando Luchando Por el bien común De muchos Porque no puedo decir De todos Pero sí de muchos He luchado Me he ido A los estados De la república A defender a la gente En defensa del agua En defensa De la energía eléctrica En defensa Del petróleo Del maíz O sea Yo estoy luchando Por defender a la patria No la estoy traicionando Como ellos lo hacen ¿Tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías A los papás Que mandan a sus hijas A las iglesias? No Que tengan cuidado Yo siempre les dije No metas a tu niño De monaguillo Porque ahí le revientan El fundín Sí Es que sí Sí No creo que Que sea la mayoría De los niños Monaguillos Que se hayan librado Que les den su reempojón Sí La mayoría De los monaguillos Han sido violados Y los padres Por el que dirán Ay no Cómo Cómo voy a decir Que la iglesia Me violó a mi hijo No Se callan Los colegios católicos Es un violadero Ahí están los Los millonarios De Cristo Porque no son Legionarios Son millonarios De Cristo Siguen violando niños Y el papa Francisco Los sigue apoyando Porque así es La nota que le dan Igual que en la basílica Entonces ellos Por dinero permiten O sea No es su culo El que están rompiendo ¿No? Sí Entonces no les importa No les importa Para ti ningún papa Es bueno Mira Ratzinger Fue una mierda también ¿Por qué lo destituyeron? Ahí está el lobby gay Este pinche narco También cabrón Venta de droga Han agarrado carros Diplomáticos del Vaticano Cargados de cocaína Entonces digo No se libran No se libran Ellos están Ves que están defendiendo El maíz Para que no haya Maíz transgénico Así es Pues estos cabrones Tienen todo El maíz transgénico Ellos son los que lo metieron Ah sí En el Vaticano Todo lo de la venta De órganos La prostitución De niños En el Vaticano O sea ¿Cómo puedes tú creer En una institución Tan sucia Tan corrupta Y tan oscura? Yo le decía a la gente Perdóname ¿Qué no saben Del papa que fornicaba Con su mamá En el altar de San Pedro Y luego se lo ofrendaba Al diablo? ¿Pues cuál? ¿El actual? No, no Había un papa Había un papa Sí, yo tengo el libro De todos los papas Ahí está el Borgia Que se cogía a su propia niña O sea Son chingaderas Son mierdas Son mierdas Santo papa Digo Santa Aladeza Que me hace feliz ¿Cómo el papa? Sí ¿Cómo el papa no? Pues es santo Es que sí O sea Santo Solo hay uno Y es Dios ¿Y tú no tienes Amigos curas? Yo sí tengo Amigos curas Muchos El padre Pistolas El padre Pistolas El padre Goyo El padre Goyo El padre Solalinde Raúl Vera ¿Qué dicen ellos De todo este movimiento Que tú estás haciendo Y de todo lo que sucede En la iglesia católica? Pues ellos mismos dicen Que es un negocio Es un negocio Y muchos de ellos Digo Yo veo al Raúl Vera Veo al padre Solalinde Veo al padre Goyo Ayudan a los campesinos Hay un padre en Guadalajara Que ya lo excomulgaron Y le anda valiendo madre Porque el pueblo lo quiere Y él sigue dando misas El padre Patillas Él consigue semillas Y le da a los campesinos Para que siembren Él a las mujeres Hasta las prostitutas Las ayuda Y les enseñan un oficio Para que vayan alejándose de eso O sea A los homosexuales Platican con ellos Trabajos y todo No les prohíben O sea Es muy tu culo Y muy tu de ese Si lo quieres prestar Claro O sea Ellos respetan Ellos respetan Es que los de La teología de la fe Son diferentes Ellos no comercian Ayudan al necesitado El apoyo que tienen Para los migrantes Allá este Raúl Vera Con los mineros O sea Ese cabrón Ha dado su vida También por la gente allá Oye Y el padre Pistolas también Ese es cabrón Ese es cabrón Eddie el padre Goyo Me dicen que vaya yo a Michoacán A hacer mi desmadre Allá No Olvídate Voy a ir a la catedral de Michoacán Allá si me hacen pedacitos Los cabrones Que hay mucha gente fanática Allá no toda la gente Cree en uno Sino cree en la En lo que les tienen Aborregados No Yo no me pararía En la catedral de Michoacán No Ni Me prenden fuego En chinga No Allá no Oye Pero el padre da misa Con la pistola ¿Verdad? Sí ¿Y qué te dice De tu lucha el padre? No pues ellos andan Con mi general Mireles Y yo también ando Con el general Mireles O sea Hombre de lucha Hombre que Que defendió a Michoacán Pero Mireles ya murió Las niñas de 8 años Y luego ya las niñitas Embarazadas De cualquier hijo De la chingada Tenía el padre El general Mireles Era doctor Era médico Es el que ya murió ¿No? Ya murió Sí Y no murió Lo murieron Y yo estuve ahí Que es lo que A mí me quedaba bien él Ajá El padre Tenía un hospital Tenía 200 niñas De 9 a 12 años Embarazadas Oye Julia Y a él lo metieron A la cárcel Justamente ¿Y quién fue? Calderón Felipe Calderón Entonces lo quisieron Incluso matar El helicóptero Después cuando salió libre El helicóptero Lo derribaron Pero mira Dios es grande Y él sabe Para qué Escoge a sus mejores soldados Exacto Mireles no murió Y yo estoy aquí Sí Claro Y Mireles No murió En sí de enfermedad Él sí estaba mal Tenía el problema Del COVID Pero Tú sabes Que el gobernador De Michoacán Corrupto El primero Sinvergüenza También narco No quiso autorizar Para que Consiguieran el aparato Que le iba a limpiar Su sangre Y dejaron Que hiciera corto Todos sus órganos Y por eso murió El general Pero no murió Por enfermedad Sino porque ellos Lo dejaron Por negligencia Por Digamos Negligencia Ajá Provocada Así es Así es Y yo estuve ahí Cuando su esposa Le pidió al director Que estaba en su lugar De conseguir La renta Del aparato Para que le pudieran Limpiar La sangre Y él dijo Que Habían ordenado Que no se consiguiera El aparato De barbaridad Así es Y ahí fue como murió Mi general Porque todo hizo corto En su Organismo Y yo estuve ahí Sí Desde que sé Que no murió De enfermedad Sino Fue un asesinato También simulado Así es ¿Y qué sigue Para Julia Clu? Pues yo voy a seguir Luchando Porque yo tengo Convicciones Yo creo En En que vamos a tener Un país mejor En que ya Lo estamos empezando A tener Yo creo En la cuarta Cuarta transformación Yo creo He sido He sido siempre Una fiel seguidora De Andrés Manuel López Obrador Y tanto que mira Ah mira Ahí lo traes Tatuado Ahí está Yo quiero mucho A López Obrador Porque es un hombre honesto Es un hombre incorruptible Para mí Es un hombre Que ha demostrado El amor a la patria Sí La forma en que ha tratado Al pueblo de México Desde que él llegó No ha habido represión Porque nada que ver Con la represión Que teníamos En años anteriores Todo mundo hace Lo que le da la gana Los periodistas Lo ofenden Le mientan la madre Y Andrés Manuel No ha mandado A desaparecer A ningún periodista A nadie Con Peña Nieto Con Calderón Ya todos estos No existirían Eso sí Pero pues eran Sus lamehuevos De aquellos No por eso Yo creo Están muy molestos Con López Obrador Exacto Pero no importa Vamos a seguir adelante Yo ahorita Todo mi apoyo total A Claudia Sheinbaum Es una mujer Que muchos decían Que es muy gris Que no tiene voz Si supieran Los tamaños Que tiene Muy inteligente Ella sí Claro Aparte de ser Una profesional Y este Tiene mucha fuerza Mucha fuerza interior Y con ella Se garantiza La transformación La continuidad De la 4T Sí Porque aparte Mira es una mujer Que fue activista Anduvo luchando En la calle El pueblo La conoce El pueblo La quiere Claro Y aunque digan Que es impuesta Y que lo que digan El pueblo manda Y el pueblo Y el pueblo ahorita No queremos volver A los baños De sangre No queremos Que el pueblo Vuelva a la represión No queremos Jóvenes ignorantes Metidos En cosas que no deben Y este Y sobre todo Andrés Manuel Le devolvió La dignidad A los abuelos A los jóvenes El derecho A una educación digna Exacto El trabajo El trabajo que está Haciendo Es muy importante Rescatando Nuestra soberanía Sí Como se le ha puesto A los patadones Ahí con los gringos Con los españoles Incluso con Europa Sí Pues o sea A México Lo respetan Y a huevos El primer presidente Que hace eso Yo creo que es El mejor presidente De toda la historia De la historia Actual de México Sí Porque digo Yo creo que Él y Benito Juárez No son de los chingones Pues para mí más Andrés Manuel Andrés Manuel Sí No sé qué opinas tú Definitivamente El trabajo que ha hecho En el sureste Para mí Andrés Manuel Es maravilloso Es que no es presidente De México Es presidente de Latinoamérica De la otra Lo quieren Todo el mundo lo quieren Sí Que han venido Eso Sí No queremos que se vaya Ahora No Definitivamente Ahora lo importante Es la continuidad ¿No? Y porque seis años A mí se me hacen Demasiado pobres Sí Fue muy pobres Para todo lo que ha hecho Todo Además todo lo ha cumplido Mira nosotros le pedíamos Que se quedara seis años más Pero dijo él que no Que porque él había prometido Y que él tenía palabra Y que ya se va a la chingada Sí Nosotros Yo voy a ir a la chingada Sí Yo también voy a la chingada Vámonos a la chingada Todos con él Oye pero fíjate que yo pienso que De todos los que estaban de candidato Yo Pienso que Claudia es la que podría continuar Porque es una mujer Que empezó en la calle Luchando Ella fue activista Anduvimos mucho tiempo en la calle Y brincando y gritando Sí Ella fue la jefa de las Adelitas Ella fue la que nos formó Fue la que nos llevó de la mano Nuestra comandante suprema De las Adelitas En defensa del petróleo Y anduvimos por todos lados Y yo sí creo en ella Yo sí la respeto Yo sí la admiro Y tengo anécdota Sí Yo estoy amenazada a muerte ¿Por quién? Por el narco ¿Por el narco? Sí Porque mi colonia estaba muy fuerte Y nosotros pedimos apoyo Y Claudia nunca nos negó Mandó a poner luz en las calles Ahí todo estaba oscuro Me dejaban personas tiradas Bañadas en sangre Llegaban y con armas largas A disparar ahí en la cuadra Y nos dieron el apoyo Para proteger a la colonia Y sí se hizo un trabajo bonito Porque gracias al trabajo de Claudia Y de la gente de seguridad En la colonia ya no están esas personas Que vendían la droga Que tenían amedrentado a todo el mundo Y han hecho un excelente trabajo Y aparte yo tengo 35 años Viviendo en esa colonia Y nunca nos habían pavimentado las calles Siempre así como ir a poner un bache Y otro bache y otro bache Y junté yo las pagos de predial De todos mis vecinos Y me presenté en gobierno central Y me atendieron inmediatamente Me dejaron pasar a ver a la ex jefa de gobierno Leyó nuestras peticiones Estamos luz, seguridad Y repavimentación de nuestra calle Y le otorgó a la alcaldesa de ese tiempo Que se nos diera la atención Nos pavimentaron las tres cuadras de la colonia Que era la que estaba más fe Nos pusieron luz Y nos pusieron Nos dejaron poner cámaras de seguridad Y con las cámaras de seguridad Pues ya ahorita Ahí pasaban los que robaban carros Los que robaban motos Los que iban y violaban chamacas En los callejones Metimos cámaras Y tuvieron que salir Y ahorita ya no hay robo Ya no hay violaciones Ya no ha habido De más Le quitaban a los carros Los focos Las baterías Los dejaban sobre tabiques En las llantas Se las quitaban Y gracias a Claudia Y a la gente de seguridad Ahí se terminó el problema Es una mujer muy capaz Si la gente Sabe cuáles son sus derechos Y sabe cuál es la línea Que debe tomar Para que le respondan Todos podemos ser atendidos Y todos podemos vivir en paz Pero si nada más Es que mi colonia No, pero el pinche gobierno Si no mueves un dedo Mijita Para buscar solución ¿Por qué te pones a atacar? Exacto Yo pienso que Claudia Es de las mejores Podría llevar Porque yo no la veo Con la ambición desmedida De otros candidatos Porque yo veía gente Que quería el poder Por el poder Y da tristeza Porque gente En la que uno confió En algún momento Gente que uno creía Que iba para bien Y pues no No, es una mujer Que ha demostrado Ha demostrado también Su capacidad Sí Es inteligente Y preparada Excelente jefa de gobierno Excelente jefa de gobierno Claro Y va a ser presidente Claro que sí Yo estaba viendo ahorita Este, las encuestas Que han hecho vecinos No la tele No la tele Ni la radio Ni medios de comunicación No De casa en casa Han ido a preguntar Y Claudia Rebasó Rebasó los límites Sí De la fuerza que tiene ahorita Y cómo la gente la quiere Y la gente la va a apoyar Y no es una imposición Pues sí Porque yo lo que he dicho Es que tenemos La libertad de decidir Claro Y yo agradezco A los medios ¿Por qué? Porque tenemos ahora El celular Ajá Y podemos informar Exacto La gente Puede investigar Pone el nombre Del candidato Investiga Cuál ha sido Su vida Sí Y entonces tú decides Por quién quieres votar Sí, claro Ya no es como antes No, porque antes decía A huevo Tiene que ser así A huevo Tiene que ser así O el dedazo Y si no votas así Te quitamos el trabajo O aquí está la boleta Ya votada Y me entregas la boleta limpia Sí, sí, sí O este Te vamos a pagar El famoso carrusel No, ahora ya se la pelaron Ya se la pelaron O sea que tú crees Que sí estamos En vías del cambio Sí está sucediendo Sí está sucediendo Esta lucha De tantos años Dio resultado Y no solamente En el campo De denunciar La pederastía Sino En todos Los campos Estén corruptos Y contaminados Sí hay tendencia A un cambio Así es Estamos viviendo Una nueva época Exactamente Ahora yo le he dicho A la gente Porque muchos dicen Es que se están brincando Los chapulines Para acá Luego mira Se hizo La reforma De Revocación de mandato Ah, sí Entonces Tenemos chapulines Muchos chapulines A la primera Que la caguen Afuera Papá Exacto Revocación de mandato No estás cumpliendo Con lo que prometimos Incluso Claro El presidente O quien llegue después La caga Él se sometió a eso Claro Él mismo Él mismo Entonces El pueblo votó Ningún presidente Ningún presidente Ni ningún funcionario Público Nadie Y ahorita voy a eso Por lo que dijo Marcelo Ebrard Que se va a llevar A 40 de Morena Si esos 40 de Morena Van a traicionar A la 4T Para irse con Marcelo Y apoyar A otros grupos Revocación de mandato Mis hijos A ustedes Los votamos Para que sirvieran aquí Si no van a servir aquí Entonces Debajan Y a ver Quien los vota Porque ya no tienen gente Neta Que ya no tienen gente Porque antes La represión La desaparición Las amenazas Tenían a la gente Jodida Y por miedo A la gente Pues si vota Con miedo Pues ahora ya cambió Porque nadie nos obliga O sea La libertad Veo su currículum Y veo si me conviene No votar por él Por ella O por quien sea Entonces tú definitivamente Tú andas apoyando a Claudia Yo apoyo a Claudia Al 100% Al 100% Qué bueno Ahorita tenemos que ver Qué onda con la jefatura De gobierno Porque ahí está ahorita La bronca ¿No? Pues esperemos Que tengamos Que sigamos Con este cambio ¿Verdad? Que se escoja Gente honesta Gente comprometida Gente con valores Que sí las hay Que sí las hay Claro Por eso Por esa gente Tenemos que votar Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Investigar No, ya despertamos Ya no nos ven La cara de pendejo Claro Si a mucho tiempo Era telenovela y fútbol Y México es un país Desde que entró Andrés Manuel Es un país envidiable Ya en toda Latinoamérica Y no nada más En Latinoamérica Porque he oído Programas de España Y de otros países De Europa Claro Le dicen que es un ejemplo No, pues China Rusia La economía Claro Hubo un japonés Que dijo que Que México tenía Más que todos ellos Sí Que no sabía Cómo México No era potencia Exacto Porque teníamos Puro pinche ladrón Sí, lo vi Sí, lo vi Sí, lo vi Sí, sí lo vi Digo, tiene maíz Tiene minas Tiene comida Oye, aquí un aguacate Nos cuesta tanto Y ahí en México Se caen y se pudren Lo que pasa Porque la gente dice Pues ya tenemos Lo que pasa Que el japonés Dice que no somos organizados Y el mango Ah Sí, tiene razón Sí, tiene razón Claro Y mira Algunos somos huevones Sí Porque si yo tengo un árbol de mango Y se están cayendo Los levanto Y separo los buenos Y los pongo a la orilla De la carretera Sí Cinco pesos Diez pesos Ciudad Llévense la canasta Pero ni siquiera eso Algunos hacen No queremos levantar Se les pudre la cosecha Se les pudre la cosecha Y hay gente muriendo de hambre Hay lugares donde tiran Carretadas de comida Sí Entonces Si nos pusiéramos más vivos Podríamos ayudarnos más Exacto Y sin ser envidiosos Claro Porque aquí la envidia Nos corroe El protagonismo Nos corroe El protagonismo Sobre todo Sí Oye Julia ¿Y dónde te podemos localizar En tus redes sociales? Pues mira Estoy en Instagram Ajá Como Julia Club En En internet Me encuentran como Mercy Club En Facebook En Facebook Como Mercy Club Mercy Club Mercy con Y Mercy con Y Y K-L-U-G De Gato Club Ok Y ahí estamos Y lo que yo digo Es que abramos bien los ojos Que nadie nos manipule A votar por lo que el corazón nos diga Y por lo que veamos que nos conviene Y por lo que hemos visto Por lo que hemos visto O sea gente que sí trabaja Gente que sí está comprometida Gente que va a seguir rescatando Nuestro patrimonio Defendiendo nuestra soberanía nacional Y creo que eso es lo que nos conviene A todos los mexicanos ¿No? Donde nos están devolviendo la dignidad Y donde el amor Ha superado las cosas Como dice Andrés Manuel Amor con amor se paga Y yo le quiero decir Que lo amamos Lo amamos Andrés Manuel De forma Desinteresada Y como dijo él Desaforadamente Desaforadamente Fantástico ¿Qué quieres agregar mi querido Juan Carlos? No, pues agradecerle a Julia Que ese espíritu Esa Esa manera de pensar Que definitivamente Hablabas de los ángeles Hablabas de personas que te ayudan Y definitivamente Lo que tú has hecho Y has logrado Es algo Que no hay con qué pagar Muchísimas gracias Y gracias A todos ustedes Y pues yo De mi parte Me siento muy honrado Y muy agradecido Gracias Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por darme la oportunidad De estar aquí A ti amigo Sabes que te quiero mucho Te agradezco también Tú sabes que yo también Yo te admiro Te respeto Y te queremos mucho Acuérdate Gracias Y aquí tienes las puertas abiertas Con nosotros Gracias 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 Y muchas gracias amigos Por vernos Muchas gracias Muchas gracias Y a ver Qué nos trae El próximo Revelado Claro que sí Gracias Nos mandamos un abrazo Un beso Y hasta la vista